hola amigos qué tal el día de hoy vamos a hacer un vídeo estamos aquí en la villa navideña de plaza norte y vamos a ir a entrar a ver la nieve la casa de papá nuez la casa del gringo hay lugares para tomarse fotos bien bacanes como de estudio hijita qué tal estás emocionada bueno está emocionada porque quiere ir allá a la laguna miren me encanta la agua ella quiere para allá entonces pero nuestra aventura apenas está empezando así que estamos en la puerta vamos cerquita ya y vamos a ir para allá también así que síganos ahí y ya estamos cerquita bueno para que más o menos se ubiquen es en la parte de atrás de plaza norte para el lado de del mercado central mercado central hacia el mercado central y aquí está la vía navideña va a estar desde el 8 ya comenzó desde el 8 hasta el 7 de enero aquí les vamos a contar todo y aquí está los precios en la lista de precios como pueden ver hay un pack especial también el precio no es 25 soles pero si tú sacas una tarjeta que es del mismo centro comercial te cuesta 20 soles aquí están afiliando también a esa tarjeta es una tarjeta virtual y puedes pagar 20 soles y niños menores de tres años no pagan y ya tenemos aquí las entradas miren chévere aquí se entra para villa navideña casa de papá anuel zona de nieve casa del grinch zona virtual así que vamos a entrar aquí ahora para las entradas buenas gracias y ingresamos bien la bienvenida aquí sandrita tus primeras impresiones por favor quiero probar todas las atracciones y ahora mira la casa de los espejos y este de aquí es la casa de los espejos hay un montonon de espejos y vamos a ver hemos ingresado aquí y ahora vamos a cerrar la puerta ya salimos de los espejos y ahora estamos aquí en esta parte que es para tomarse una fotito hijita que tal que te parece está chévere bueno cristina quiere entrar cristina está yendo ahí para la foto estas son unas comunas estaciones para poder hacer historias no miren que va acá que bonito se ve todo instagrameable que van a ver ahora la casa del grinch ahí está la casa del grinch así que nos preparamos vamos 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 y estatus vamos te voy a ver esta es la casa del grinch que hay y es un regalo feliz explicado El árbol, esta la foto del Grinch Seguimos, seguimos Ahora vamos a ingresar Hola, hola Buena Uy, que ven para acá Uy, mira Mira, ahí está el Grinch Ven, ven Uy, estaba queriendo venía, ahora ya no quiere A ver, hijita, vamos para tomarnos una foto Para tomarse una foto Corre, ve Ve, como más, como más no vas ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Sí? Grinch ¿Qué tal, hijita? ¿Qué te gustó? Estaba lindo el Grinch ¿Sí? ¿Así que seguimos? Seguimos, seguimos Hola, hijita ¡Saluda! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Asu! ¡Hay muchas Cristinitas! ¡Mira mamá! ¡Adiós! ¡Mira mamá! ¡Mira mamá! ¡Mira mamá! ¿Qué pasó con su cuervo? ¡Hola! ¡Sí gustó! ¿Bonito? ¡Sí! 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 ¡Verdad! ¡La cabeza! ¡Entonces vamos para el próximo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal, Sandrita? ¿Qué te parece? Está lindo. Mira, cada uno como es linda. Mira su ropa. Ahí está el guardarropa. Mira, papá Noel es lindita. Aquí está, Lise. Valerio, Valerio. Vamos viendo ahorita a ver a papá Noel. Ahí están. La foto de papá Noel. Vamos a ver a papá Noel. Vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Wow. Estamos yendo a la recámara de papá Noel. ¿Dónde está, papá Noel? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Adiós! ¡Dónde está! ¿Dónde está? Es papá Noel. ¡Dónde está! ¡Papá Noel! ¿Cómo está? ¿Dónde está papá Noel? ¡No! ¡Ahí es papá Noel! Hola Diego, gracias. Gracias. Bueno acá están los muñecos inflables. Este es el arbolito. ¿Cuál será la reacción de Cristinita? A ver la nieve. Hijita vamos a ver nieve por primera vez. Qué oso tan lindo. Mira un trineo. Vuelo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos al nacimiento! ¡A los animalitos, hijita! ¡Vamos a los animalitos! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hicieron? Bueno, este es el nacimiento en vivo. Bueno, los animalitos. Ahí están los animalitos vivos. ¿Cómo se llama, hijita, ese animalito? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¡Me! ¡Me! Ahí está, ahí está viniendo a saludarte. ¡Tócale, tócale, tócale! Bueno, Cristinita, como siempre, a ella le encantan los animalitos. ¿Le voy a llamar? ¡Es un mumu! ¡Ah, es un mumu! ¡No! ¿Es una vaca? ¡Es una vaca! ¡Mumu, dicen! ¡A ver! ¡Es una vaca! ¡Bueno! ¡Ah ah, está, esa. ¡La vaca! ¡Ya! Tenemos para entrar Toma hijita Toma hijita Toma hijita Toma hijita Toma hijita A partir de las 6 de la tarde Se prenden las luces Miren como ya está todo iluminado Mucho lindo todo Que hermoso Miren como ya está todo el mundo Miren como ya está todo el mundo Miren como ya está todo el mundo Sandrita ¿Qué tal? ¿Cómo está la papita? El hot dog Riquísimo está Este es del Mediterráneo ¿No? Sí Que hay un stand aquí ¿Qué tal está? ¿Está bueno? ¿Está calientito? Está probado Bueno amigos hasta aquí llegó el video del día de hoy Espero que hayan disfrutado un poquito las tomas que hemos hecho Ha estado bien chévere Nos hemos quedado hasta más de las 6 Son ahorita las casi las 7 Para ver todas las luces que han prendido Han prendido todo El árbol La vida La casa de Papá Noel Como ven atrás también Está todo iluminado Sandrita ¿Qué te pareció? Sí Estaba todo muy lindo Super recomiendo Recomiendo si tienen bebés chiquitos Que vengan más temprano Y si queda como este horario Este horario porque ya está llenando Y ya se queda mucha gente Y ya no da para disfrutar con los bebés ¿No? No caso cuando tienen bebés Los pequeños como nosotros Así que vengan Realmente van a encontrar Un montón de atracciones Hay las atracciones Que tú puedes entrar una vez Con el ticket Y hay atracciones Que tú puedes entrar varias veces También hay comida Hay helados Hay baños Y se da para caminar ¿No? Está tan lleno que digamos Está bien chévere Así que les invitamos a que vengan Suscríbanse Ya saben Si no está ahorita Y dale like Y nos vemos en un próximo video Chao Chao Sandrita ¿Qué pasó? ¿No nos íbamos? Sorry Me gustaría ver a Manuela Vamos a ir a ver a Manuela Que está por el lado de la entrada Vamos a buscarla Bueno Vamos a tener que dar un vueltón Ya lo veo Para ahí donde es Manuela Agárrate Vamos Ya llegamos aquí Ahí está Manuela Ahí está Manuela Para las fotos Vamos ahí conmigo Me a ver en玻 ¿Qué pasó a Manuela? Vamos a hacerlo